¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué te ha hecho? Me ha violado. Yo estaba ahí junto con mi hermano durmiendo y entonces mi papá de su otra cama se vino. Y ahí es donde me hizo un amor. ¿Te ha amenazado, no dices? Sí. De esta forma, la menor de 9 años declaró haber sido violada. Esta pequeña de iniciales, VRF, entre lágrimas le contó a su pregenitora que su padrastro habría abusado de ella en varias oportunidades. Aún temerosa y cabizbaja, esta niña narra brevemente cómo sucedieron los hechos este último 25 de julio. La verdad, yo tampoco no sé, señorita, porque eso ha pasado cuando estaba internada en el hospital, cuando recién me he dado a luz. Ahí es lo que ha pasado, señorita. ¿Quién es esta persona que habría violado de la niña? Mi pareja. ¿Nuestra pareja? Sí. ¿Cómo hacía abusada? De mi hijita, ese es su padrastro. Esto habría ocurrido cuando la madre daba a luz a su tercera hija. Alfonso Tello Acevedo, de 36 años, sería el responsable de este vejamen. Además, este sujeto, ante la policía de San Agustín de Cajas, habría confesado haber abusado de la menor en varias oportunidades. Cuando su papá le ha pegado, le pegó y yo fui a su control de mi hijita que le hicieron a nacido y en ahí es lo que me ha avisado. Las habría tenido por varios días secuestradas en su propia casa para evitar que puedan denunciarlo. Este sujeto es padre de las dos últimas menores y ahora viene siendo investigado ya que la víctima pasó por el médico legista. No podía salir de mi casa porque él no quería para salir, porque tenía miedo que voy a hablar algo con mi familia. Algo él pensaba, ¿no, señorita? Y por eso él no me dejaba salir. Porque yo iba a salir el día viernes a comentarle a mi hermana de la problema, lo que ha pasado. No ha querido, señorita. El domingo recién he salido. El domingo recién, ahí es lo que mi hijita ha contado todo, llorando a sus tíos. Y ahí mis hermanos también me han dicho ya, ¿cómo es ese caso? Hay que hacer de una vez. ¿Qué reflejan las pruebas ahora? La doctora, nomás lo que ha revisado, dijo que sí hay penetración. Sí. Hay resguños, tiene sangrado por el ano, todo. Ahora los familiares de la menor piden que este sujeto sea encarcelado y piden ayuda psicológica para la menor, quien habría sido amenazada para que no cuente sobre esta violación sexual.